No, no, y luego las llenan, hacen bolsitas con el periodo de comida, hacen como conos, y las llenan de papitas y luego se las dan a los niños que están pobres, y mira como se las comen, y ahí se las ven con dentro. ¿Pero ya las frutas? ¿Pues qué? ¿Las frutas estás? ¿Ya las derrotas de afuera? ¿Pero ya las frutas estás? ¿Pero ya las frutas estás? ¿Ya las derrotas de afuera? En el año pasado, American Media llegó a un acuerdo con fiscales federales a fondo de la unidad, después de que la empresa americana había pagado miles de dólares por la posibilidad de historias de mujeres que tuvieron relaciones con el presidente Trump, historias que nunca experimentaron para proteger la campaña residencial de Trump. En el reportaje de la historia del señor Bezos, tenemos decidido que investigaremos sus relaciones. El periodista, el periodista, el favor que escribe para Daniel Joker, denunció hoy que él y al menos a nuestro periodista... ...y que el ha aportado sobre el National Enquirer en relación con el presidente Trump, han recibido amenazas de extorsión y chantere por parte... Gracias. Gracias.